Primero a los seguidores de estos prestigiosos medios, para nosotros como empresarios esmeraldeños nosotros tenemos una empresa de transportes y otras de construcción, es muy preocupante lo que estamos viviendo una campaña política que ya está a punto de terminar, donde se está poniendo en riesgo la administración de un país nosotros como empresarios, yo estoy agremiado a un grupo de empresarios esmeraldeños en lo cual nos reunimos hace pocos días y vamos a reunirnos en los próximos días para trabajar de manera conjunta en este proceso electoral, porque nos preocupa, nos preocupa a nosotros todo lo que están viviendo otros países como Venezuela, mira ahorita Argentina y que no quisiéramos que el Ecuador también sea llevado hacia ese ritmo de vida donde nuestros hermanos venezolanos tienen que hacer colas horas de la madrugada y muchas veces no alcanzan ni siquiera que comer y eso nos preocupa a nosotros porque Ecuador ha sido un país libre, democrático donde ha habido abundancia de alimentación, donde tú has salido y le has pedido al vecino o has ido a la playa, has podido pedirle al de la canoa que te regale el camarón o el pescado y que no quisiéramos que lleguemos a las condiciones que están viviendo nuestros hermanos venezolanos o la crisis económica que están atravesando nuestros hermanos argentinos yo creo que esa preocupación del empresario, del comerciante, el que genera fuentes de empleo que lo único que hace es una inversión arriesgando su capital de trabajo para generar más fuentes de empleo y poder que esta persona que trabaja dentro de estas empresas que son puestas a disposición de la comunidad para que tengan la oportunidad de trabajar y llevar dignamente el sustento a sus hogares puedan tener una fuente de empleo pero vimos en ellos una propuesta de Guillermo Lazo donde nos brinda un poco más de seguridad jurídica y económica al país para que puedan ingresar los inversionistas extranjeros, las multinacionales que son las que de una u otra manera invierten en los países y generan una economía, un circulante vemos con mucha preocupación propuestas de muchos candidatos que no son sustentables prueba de ellos veo a un candidato que ofrece dar mil dólares por familia cuando el Estado no tiene ni siquiera para pagarle a los funcionarios públicos vemos que eso es una mentira vemos un Ecuador con una sostenibilidad de una dolarización que si no se maneja con mucho tino podríamos llegar a poner en riesgo una dolarización una dolarización que de una u otra manera ha permitido que no haya inflación pero todo eso lo podemos mirar en un análisis profundo y que sería mucho por debatir pero es muy importante decirle a nuestros compañeros empresarios comerciantes ya se diga el que tiene una tienda el que tiene una ferretería el que vende zapatillas, calzados, ropa que son los comerciantes ya se diga los que tienen en el mercado los comerciantes minoristas que no permitamos más engaños ni atropellos crean que es muy preocupante porque nosotros trabajamos para el bienestar de nuestros hijos que nuestros hijos tengan una libertad de estudio que no tengan que dirigirnos a nuestros hijos para que el sistema educativo sea el que escoja qué carrera puede seguir o qué no yo creo que una de las propuestas de Guillermo Lazo es muy convencente en decir eliminar el CNSIT y que a tus hijos no les escojan la carrera que si tu hijo quiere seguir medicina resulta que no tú tienes que seguir mecánica industrial y esas cosas que creo yo que es un país libre y democrático y que debemos de analizar con tranquilidad con profundidad a quién vamos a poner la administración del país porque aquí se definen muchas cosas nosotros como empresarios estoy seguro que muchos ecuatorianos estamos dispuestos a salir a las calles a pelear ese voto a voto por un solo concepto por el concepto de que el país entero tenga días mejores o al menos nos sostengamos pero que no vayamos hacia atrás como lo están viviendo otros países mira ahí Argentina me da mucha pena saber que muchos compañeros estuvieron trabajando en Argentina y se están regresando de Argentina preocupados porque van al ritmo de lo que están viviendo en Venezuela entonces qué va a pasar será que los empresarios ecuatorianos al ver de que gane un partido de izquierda que no nos garantice la estabilidad laboral, económica, jurídica para que venga la inversión privada nos pase lo que pasó en Venezuela que llegó un gobierno autoritario y empezó a quitar a las multinacionales empresas, bienes y estas salieron de esos países y hoy en día le pasó factura no queremos que pase eso en Ecuador creo yo que nosotros los empresarios, comerciantes transportistas todos los que generamos fuentes de empleo nos preocupa eso y mucho más de lo que estamos viviendo en los próximos días es muy importante la responsabilidad es de nosotros todos los ecuatorianos que sepamos elegir y a quién le vamos a dar el voto no nos dejemos engañar no nos dejemos ofrecer cosas que no nos van a poder cumplir prefiero un malo conocido que un bueno por conocer ¿Cómo calificaba usted estos cuatro años de gobierno que ha sido con Lenín Moreno? Yo pienso que estos cuatro años de gobierno de Lenín Moreno fue sostenibilidad a todo lo que nos dejó el gobierno de Correa hay mucha gente que dirá pero si tú fuiste correísta por supuesto que fui correísta apoyé las buenas acciones que tuvo el gobierno Correa pero también rechacé muchas de ellas que hoy en día nos están pasando factura como haber invertido dos mil doscientos millones de dólares en una refinería la cual no está en las verdaderas condiciones para operar y mucha gente dice no, la revolución robó pero hizo eso es una palabra absurda nefasta que no podemos permitir que nosotros los ecuatorianos permitamos que nos hagan obra pero que nos roben no señor si en el gobierno de Rafael Correa se hubiera invertido todo lo que se debió haber invertido en la agricultura la ganadería el Ecuador fuera otro ¿de qué sirve que se haya invertido en carreteras si no tenemos productividad? o si a la productividad no se le dio el valor agregado que se necesitaba para sacar adelante a nuestro país no todo esto nos conlleva a una debacle de los gobiernos anteriores que hemos venido viviendo y que no hemos hecho nada muchos, muchos empresarios muchos dirigentes sociales a veces nos da temor a ser política por no ser señalado porque a veces decimos algo y resulta que lo que decimos le afecta a un partido político o le afecta a un pensamiento político y eso comienza a generarte posturas contrarias que comienzan a agredirte a escribirte a faltarte el respeto y lo he dicho la política debe ser libre no peleemos con un compañero con un amigo por política debatamos y expongamos lo que sentimos y lo que necesitamos yo creo y los ecuatorianos y los emeraldeños somos gente de bien de trabajo a nosotros no necesitamos que nos den el pescado nosotros necesitamos que nos den el anzuelo para poder pescar y poder trabajar yo creo que esa mediocridad de querer generar la ideología que están viviendo nuestros hermanos venezolanos a los cuales le dan dádivas está pasándoles factura hoy en día cuántos venezolanos no hubieran decidido vivir otra historia de su país un país tan rico cuántos ecuatorianos no fueron a Venezuela y hoy en día se regresaron y hermanos venezolanos aquí en nuestro país limpiando parabrisas en las calles pasando mendecidad y pasando crisis económica las cuales no podemos ser felices por favor esa ideología de izquierda que se enriquecen 5 o 10 personas y los demás seguimos pobres y cada día más pobres el que tiene recursos y invierte o hace una inversión para generar fuentes de empleo no es que está lleno de dinero es una persona que está poniendo una inversión para poder generar más fuentes de empleo pero necesita seguridad jurídica y económica para garantizar más fuentes de empleo solo es una ausencia de мечem y de la y por qué ante